¿Qué es Rosario? Bueno, si alguien viene y no conoce a Rosario, le voy a decir que vaya para el Vasco, que vaya a la Costanera, que ande por el centro. A mí lo que más me gusta de Rosario es esta cosa que andas por el centro y cada dos cuadras hay, qué sé yo, librerías, libros viejos, libros usados, discos, ese tipo de cosas a mí me parece que le da una dinámica cultural a la ciudad, impresionante, que como siempre a cada lugar que voy me preguntan por qué hay tantos músicos y tanto arte y tantas cosas en Rosario. Y bueno, lógicamente que no hay una respuesta completa para decir, pero yo siempre menciono las características que yo noto de nuestra ciudad y que tiene que ver con que Rosario no es propiamente dicho el interior y tiene muy claro que si hace algo no quiere parecerse a Buenos Aires. Entonces yo creo que este tipo de dos cuestiones es la que permite que salgan cosas más originales y también la que ha permitido a través del tiempo darle una personalidad a la ciudad y que se conozca como se conoce hoy en día internacionalmente. A veces me ha parecido que cuando estoy por Montevideo me suenan un montón de cosas que parece Rosario. Realmente siempre lo digo porque tengo muchos amigos músicos uruguayos que quiero y siempre relaciono que somos bastante parecidos. Pero no encuentro otros lugares. En los lugares que voy hay lugares, cada uno con sus características, pero Rosario tiene una cosa personal y también tiene una preocupación por resguardar un montón de características particulares que tiene la ciudad. Me han gustado las salas que hay en el Parque España. Una vez también toqué un domingo en un lugar que supuestamente ha sido ideado para niños. La Isla de los Inventos, así puede ser que era muy lindo también. Músicos Rosalinos ahí afuera, Gato Barbieri, su hermano Rubén Barbieri que se fue hace un tiempo. Gran amigo mío, un músico extraordinario, trompetista, tan talentoso como el saxofonista, como Gato Barbieri. Nada más que el tipo de Rosario se fue a Buenos Aires y se quedó allí. No quiso ir a Estados Unidos ni probar suerte ni nada. Cuando yo digo por ahí, dame un Carlitos o dame un Liso o dame un Remo, la gente se mata de risa. ¿Por qué hablas así? Y a veces digo otras cosas y mi mujer me dice, eso es un invento tuyo de Rosario. Me dice, se cree que hay todo un idioma paralelo, ¿sabes? En Rosario sos vos y también soy yo. ¡Gracias! ¡Gracias!